La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días de su ciudad natal lo influenciaron mucho y fue llamado a predicarles. Después de estar con Thomas Jackson y obtener una licencia de predicador local, sirviendo en el circuito Belper, Fuagel, Canadá, como misionero para los nativos americanos. Su salud se deterioró y se fue a Nueva York. En Nueva York se recuperó en manos de un hábil médico, quien le presentó a la Iglesia Episcopal Metodista en Sands Street. Allí conoció a Margaret MacDonald y se casaron en 1850. Margaret nació el 29 de diciembre del año 1827 en Nueva York. Fue columnista y fundadora de la Organización Cristiana de Desarrollo y Servicio Espiritual. Después, conocido como el Orden Internacional de Hijos e Hijas del Rey, cuando Francis Wadwin fue elegido presidente de la Orden. En 1896 fue elegida presidenta de la Sociedad Médica Misionera. Falleció el 14 de noviembre de 1906 en la ciudad de Nueva York. En el mismo año que se casaron Francis Wadwin fue pastor de la Iglesia Metodista Episcopal. En 1872 el Colegio Dickinson, fundado en 1783 en Carlyle, Pensilvania, le otorgó un doctorado honorario en teología. Francis Wadwin regresó a Inglaterra después de 1890. Sus numerosos signos los publicó Francis en las antologías Centenary Singer en 1869 y Round Lake en 1872. También ayudó al señor Smith a armar la colección de canciones Gospel Song, que también se publicó en 1872. Francis falleció en Inglaterra el 29 de junio de 1894. Las canciones de fondo de Francis más conocidas incluyen Todo fuego sagrado, plena salvación. Examíname, oh Dios. La canción Oh Bienaventuranza de los Purificados, compuesta en 1869, es la canción más famosa de Francis Wadwin en el mundo de habla alemana, cuya melodía fue compuesta por William Bradbury. Oh Bienaventuranza de los Purificados, Bienaventuranza de los Libres, me sumerjo en la marea carmesí abierta para mí. Sobre el pecado y la inmundicia estoy exultante, y señalo la huella de los clavos en su mano. Oh, canta de su gran amor, canta de su gran amor, canta de su gran amor, poderoso para salvar. Otra de las famosas canciones que traspasó las fronteras de Francis Bottom fue el maravilloso himno El Fiel Consolador, a que damos paso a su lectura. Doquier el hombre esté, la nueva proclamad. Doquier haya aflicción, miserias y dolor, cristianos, anunciad que el Padre nos envió El Fiel Consolador. El Fiel Consolador, El Fiel Consolador, que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier el hombre esté, decid que vino ya El Fiel Consolador. La noche ya pasó, y al fin brilló la luz, que vino a disipar las sombras del terror. Así del alma fue Aurora Celestial, El Fiel Consolador. Él es quien da salud y plena libertad, a los que encadenó el fiero tentador. Los rotos hierros hoy dirán que vino ya El Fiel Consolador. Oh, grande, eterno amor, mi lengua debilés, para poder hablar del don que recibí, al renovar en mí la imagen celestial, El Fiel Consolador. Doquier el hombre esté, la nueva proclamad. Doquier haya aflicción, miserias y dolor, cristianos, anunciad que el Padre nos envió. El Fiel Consolador, el Fiel Consolador, el Fiel Consolador, que Dios nos prometió, al mundo descendió. El Fiel Consolador, el Fiel Consolador, el Fiel Consolador. El Fiel Consolador, el Fiel Consolador, el Fiel Consolador. El Fiel Consolador, el Fiel Consolador, el Fiel Consolador. y plena libertad, a los que encadenó el cielo, con todo corazón, decir que mi voluntad, el cielo consuelo. El fiel consolador, el fiel consolador, que Dios nos prometió al mundo de ese Dios, lo fiel hombre ser, decir que vino ya, el fiel consolador. Oh gran eterno amor, mi lengua de milés, para poder hablar del don que me subí. El celestial poder, que habita ya en fin, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador, que Dios nos prometió al mundo de ese Dios, lo fiel hombre ser, decir que vino ya, el fiel consolador.